José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el cura gaucho o el cura brochero, nació en la provincia de Córdoba. Desde muy pequeño aprendió a trabajar en el campo para ayudar a su familia. Tenía nueve hermanos. Siempre se esforzó mucho en todo lo que hacía. Desde joven, José Gabriel quiso trabajar en la iglesia para dar a conocer a Jesús a otras personas y servirles con alegría. Por eso, a los 16 años empezó a prepararse y a los 26 se ordenó sacerdote. Realizó sus primeras tareas pastorales en la Catedral de Córdoba. Después lo enviaron a San Alberto, un lugar muy grande y muy humilde en el valle de Traslasierra. Montado en su mula malacara, recorrió las sierras de Córdoba y llegó a los pueblos más alejados del valle para ayudar a los demás, sobre todo a los que más lo necesitaban. Siempre les hablaba de Jesús y les llevaba la palabra de Dios. Ni la lluvia ni el frío lo detenían. El cura brochero amaba a la Virgen María. Le gustaba mucho rezar el rosario y leer la palabra de Dios. Como quería que Dios llenara de felicidad la vida de todos, construyó una gran casa para que todos pudieran ir allí a hacer ejercicios espirituales para encontrarse con Dios. Hoy esa casa funciona como museo brocheriano y el lugar se llama Villa Cura Brochero. También construyó colegios y capillas, casas, muchos caminos y un acueducto para que todos los habitantes de la zona tuvieran agua. El cura brochero es un santo de nuestra tierra, ejemplo de amor, de fuerza y de coraje. Qué alegría para todos los cristianos saber que tenemos otro amigo de Jesús que nos acompaña desde el cielo. Gracias. 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 Gracias.